Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. ¡Hola, niñas y niños! Ya estoy lista para empezar un nuevo día lleno de conocimientos. Ahora sabemos que vivimos en un país que se encuentra expuesto a diferentes fenómenos naturales que pueden convertirse en desastres. Por eso, hoy día hablaremos sobre qué podemos hacer para que ese tipo de peligros no nos afecten tanto. Nos habíamos quedado comentando que podemos estar expuestos a diferentes fenómenos naturales y que estos se pueden convertir en desastres. Pero, Tetchy, ¿cuándo un fenómeno natural se convierte en desastre? ¿No son lo mismo? ¿Y qué podemos hacer para que un desastre no afecte tanto a nuestra comunidad y a nuestras familias? ¡Ah! ¡Qué buenas preguntas! Todas las vamos a responder ¡Vamos! ¡Que tenemos mucho que aprender! Niñas y niños, no sé si sabían, pero faltan muy pocos días para que se cumpla un año más del terremoto ocurrido en Pisco en el 2007. ¡Oh! ¿Y por qué te ves tan preocupada, Tetchy? ¡Ah! ¡Es que recordaba escenas de ese terremoto! Era pequeña, pero lo recuerdo muy bien. Estaba en casa con mamá, en Lima. Salimos rápido de la casa y buscamos una zona segura donde protegernos. ¡Chicas! ¡Chicos! ¡Ustedes todavía no nacían! Pero fue un sismo que se sintió muy fuerte en Lima y en muchas partes del Perú. Yo tampoco recuerdo nada, la verdad. Tampoco había nacido. Voy a preguntarle a mi papá si acá se sintió y qué estaba haciendo. Quiero contarles que hace dos años hubo un huayco que afectó el distrito de Aini en la provincia de la Mar en Ayacucho. Algunos amigos míos, sus familias, animales, casas y chakras fueron muy afectados. ¡Ay! ¡Es que en Ayacucho los huaycos son frecuentes en muchas zonas andinas! ¡Esto sucede cuando llueve mucho! En mi localidad, lo que pasa con mucha frecuencia son los desbordes del río. Las lluvias son bien intensas en zonas altoandinas. Y cuando vemos que el río aumenta, reforzamos con muros de roca y sacos de arena para evitar mayores desbordes. ¡Miren! Andrés no ha podido conectarse, pero nos manda un mensaje. Dice que en su región lo que sucede con mucha frecuencia son los sismos. Antes, él se asustaba mucho, pero ahora ya se acostumbró. Es que él vive en Ica y lo que ocurre es que en esa parte del Perú suelen ocurrir sismos porque bajo Ica se ubica la placa de Nazca, que se mueve constantemente. ¡Chicas y chicos! Al hablar sobre fenómenos naturales, estamos hablando también de una palabra que es importante conocer. ¡Los peligros! ¿Qué es un peligro? Un peligro es la posibilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, que puede ser de origen natural, como la lluvia, o provocado por el hombre, como un derrame de petróleo, se presente en un lugar específico. Con una cierta intensidad, algunos peligros naturales son los sismos, las lluvias, las inundaciones y muchos más. A veces, los peligros, cuando son de gran intensidad, afectan las casas, las carreteras, los sembríos y otros. ¿Saben cómo se llama eso? Se les llama desastres naturales. ¿Saben qué son los desastres naturales? ¿Los desastres naturales no son lo mismo que un fenómeno natural? ¡Guau! Justo en Macabot me ha pasado un video para aclarar más este tema. Huracanes, tornados, terremotos, plagas. El mundo de hoy en día está lleno de eventos que no nos dejan respirar ni un segundo. Los fenómenos naturales que nos provocan ansiedad no son producto de monstruos, dioses vengativos o titanes enojados, sino que gracias a la ciencia moderna y otras formas de adquisición del conocimiento, hoy en día sabemos que esto se debe a las complejas interacciones del planeta vivo del que somos residentes. Pero, si ya sabemos todo esto, ¿por qué es difícil prevenir los desastres? Parecería que por mucho que sepamos sobre la naturaleza, aún no encontramos la manera de evitar que nos haga daño. Hasta parecería que es una venganza por todo lo que le hemos hecho a la Tierra. Pero espera, ese tipo de ideas suena muy parecido a lo que creían los tegonos, solo que ahora en lugar de culpar a los monstruos, culpamos a la naturaleza. Pero en realidad, lo que pasa es que los fenómenos naturales provocadores de desastres son solo un pequeño elemento que forma parte de una ecuación que tiene más dimensiones y que también influye en qué tan duro nos pega uno de estos fenómenos. Primero tenemos que verlo de esta manera. Si un huracán pasa por una isla que no está habitada, ¿lo consideraríamos un desastre? Lo más seguro es que no, ya que no habría pérdida de vidas humanas, pérdidas económicas o de recursos, entre otros muchos factores que nuestra sociedad define como desastrosos. Así que la presencia de un fenómeno natural no es equivalente a un desastre natural, aunque muchas veces se usan como sinónimos. Ahora sí que, si en tu sistema de referencia, ese huracán provoca la pérdida de vida de ciertos organismos o la destrucción del paisaje, entonces podrías referirte a ello como un desastre. Entonces, como se va visualizando, para que llamemos a algo un desastre, tenemos que tener un elemento muy importante, cosas que nos preocupan. Esto pueden ser personas, casas, caminos, animales, dinero, etc. Cuando éstas se ven impactadas por un fenómeno natural, es cuando empezamos a llamarles desastres naturales. Entonces, ¿nos queda claro que un fenómeno natural no es igual a un desastre natural? Ajá. Así es, Techi. Un desastre implica pérdidas humanas, materiales, ambientales y económicas, por lo que genera una grave crisis en la comunidad afectada. ¿Y qué piensan ustedes cuando decimos que estamos en riesgo? Bueno, el riesgo ocurre cuando estamos en una situación en la que algo nos podría afectar. Por ejemplo, mi mamá siempre me dice que es un riesgo regresar a casa y no lavarnos las manos. En ese caso, el riesgo sería que te puedas enfermar. ¡Muy bien! Ahora hay una forma de identificar un riesgo más rápido. Haciéndonos la pregunta. ¿Qué pasaría si...? Miren. Por ejemplo, yo me puedo hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si se desborda el río que está cerca de mi casa? Y la respuesta sería... El agua ingresaría a mi casa y probablemente perdería muchas de mis cosas. ¿Qué otras situaciones que ocasionen riesgo se les ocurren a ustedes? ¡Yo tengo una! ¿Qué pasaría si el río ingresa a mi casa y entra con fuerza? Ahora, para entender más, veamos esta secuencia que nos explicará mejor los factores de riesgo. Vamos a ver unas imágenes del huaico en la localidad de Surite, en Anta, Cusco, el año 2010. Vemos que un factor de riesgo para la localidad de Surite es la laguna cercana, que se puede desbordar por la intensidad de las lluvias, lo cual produce un deslizamiento o una inundación. Por eso, la vulnerabilidad de la localidad que está en curso. Y por ello, los habitantes de la comunidad se deben hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si la laguna se desborda por las fuertes lluvias? Como sucedió, el desborde de la laguna puede causar un deslizamiento o una inundación que afecte a la localidad. Creo, entonces, que ya nos queda más claro que es un riesgo, ¿verdad? ¡Sí, Techi! Riesgo es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. ¡Techi! ¡Techi! ¿A qué te refieres con medios de vida? A sus casas, carreteras, sembríos... ¡Qué importante lo que hemos aprendido, Techi! ¡Así es! ¿Pero qué les parece si antes de seguir, nos tomamos un pequeño descanso? ¡Santas plumas de águila! ¡No se olviden de desinfectar todo, todo, todito, todo! ¡Lávense las manos y mantengan el distanciamiento social! ¡No olviden usar doble mascarilla! ¡Y que debe cubrirnos hasta la nariz o, en mi caso, el pico! ¡A seguir cuidándonos! ¡Estamos de regreso! ¡Presente, Techi! ¡Yo también, Techi! ¡Me ha dado un poco de miedo que pueda ocurrir un desastre natural aquí! ¡Pero estoy lista para seguir aprendiendo sobre ellos y así estar preparada por si ocurren! ¡Ahora que ya sabemos qué son los desastres naturales, el peligro y los factores de riesgo, veamos este caso en especial! ¡Leyendo esta noticia, podemos ver que las fuertes lluvias son un peligro! ¿Cuál es el riesgo que traen estas lluvias fuertes? ¡Bueno, la noticia explica que las fuertes lluvias ocasionaron destrozos de carreteras y viviendas! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Qué lamentable lo que pasó en ese lugar! ¡Pero ahí dice que, como cada año, hubo falta de prevención! ¿Qué es prevención? Bueno, prevención viene de prevenir. ¡Así es! La prevención son todas las acciones que podemos hacer antes de que se produzca un fenómeno natural, como un sismo, por ejemplo, para evitar la generación de nuevos riesgos en las poblaciones. ¿Qué les parece si proponemos algunos ejemplos para saber si lo entendimos? ¡Puede ser que, ante lluvias intensas y un posible desborde del río, contemos con un espacio donde podamos ponernos a salvo! Por ejemplo, ante el desborde de un río, podríamos tener sacos de arena para evitar que ingrese agua a la casa. ¡Muy bien! Además, ante un sismo, deberíamos conocer las zonas seguras para dirigirnos rápidamente hacia ellas y ponernos a salvo. A ver... Hay otro concepto que también es muy importante que conozcamos. Mitigar. ¿Qué significa reducir el riesgo de algo que puede suceder? ¿En su comunidad realizan alguna acción de prevención para reducir los peligros que han mencionado? ¿Y es posible reducir los riesgos? ¡Mmm! ¡Claro! ¡Por ejemplo! ¿Sabían que los incas utilizaban las zonas altas para realizar sus viviendas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta era una forma de evitar verse afectados por los huaycos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dicen que estos árboles sembrados ayudarían a reducir el impacto de los huaycos. ¡Así es! Las acciones de mitigación siempre buscan reducir un posible riesgo. Les propongo otro ejemplo. Cuando el alcalde de su localidad limpia el cauce de algunos ríos, está mitigando el peligro que rocas, arena, maleza o la basura se acumulen y esto facilite el desborde del río. Entonces, tenemos que tener claro qué debemos hacer en nuestro hogar, con nuestras familias y también con nuestra comunidad, para reducir los riesgos. ¡Tenemos algo muy importante que hacer! ¡Leemos juntos! ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es... ¡Leemos juntos! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Qué alegría volvernos a encontrar! ¡Lea! Veo que trajiste un lindo recuerdo de tu viaje por la selva. ¿Cómo te fue? Fue un lindo viaje. Vi muchas aves con hermosos cantos, mucha vegetación y sobre todo, escuché muchos relatos fantásticos sobre el origen de los ríos, las plantas y muchas cosas más. ¡Paola! ¿Me contarías algún relato mágico de algún lugar del país? El día de hoy leeremos la leyenda titulada... La Grandeza de un Pequeño Publicado por la Unidad de la Medición de la Calidad del Ministerio de Educación del Perú. Cuentan que hace muchísimos años una terrible sequía se extendió por las tierras de los quechuas. Todas las plantas comenzaron a sufrir por la falta de agua. Si no llovía pronto, todas las plantas y animales morirían. En esa tristeza y soledad sólo quedaba la planta de can, que puede crecer y florecer en el desierto con muy poca agua. Pero hasta la planta de canto comenzó a secarse. Dicen que la planta, al sentir que moría, desprendió un último brote de flor que salió volando. Convertido en colibrí, aleteó sus alas rápidamente y se dirigió a la cordillera. Voló sobre la laguna de Huacracocha, pero no se detuvo a beber ni una gota. Siguió volando cada vez más alto, cada vez más lejos, con sus pequeñas alas. Sólo pensaba en llegar a la cumbre de la montaña donde vivía el dios Huaytapayana. Cuando se acercaba el colibrí, Huaytapayana olió el perfume de la flor del canto, su flor preferida. Pero sólo vio al pequeño y valiente colibrí oliendo a canto. La pequeña abecilla le pidió que se compadeciera de la tierra y de los quechuas. Luego, agotado de tanto esfuerzo, el colibrí murió en las manos de Huaytapayana. Huaytapayana, muy triste por la muerte del colibrí, miró hacia abajo y descubrió el sufrimiento y el dolor en la tierra de los quechos. Huaytapayana no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca salieran de sus ojos. Cayeran rodando montaña abajo hasta llegar a la laguna de Huacracocha y despertaran a la gran serpiente Amaru. Ella, de pronto, salió volando con sus grandes alas. Hizo sombra sobre el mundo. Podía verse al gran Amaru con su cola de pez y escamas de todos los colores. El brillo de sus ojos fue más fuerte que el sol y su aliento se convirtió en una espesa niebla que cubrió los cerros. De su cola de pez salió bastante granizo. Al sacudir las alas empapadas, hizo llover durante días. Del reflejo de sus escamas de muchos colores, nació el arco iris, que anunciaba la calma. Luego volvió a enroscarse en los montes, hundió su cabeza brillante en el lago y volvió a dormirse. Pero la misión del colibrí había sido cumplida. Los quechuas, aliviados, veían renacer su imperio en medio de la lluvia. También descubrían ríos, allí donde las sacudidas de Amaru hundieron la tierra. Cuentan desde entonces que los quechuas nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto y su transformación en colibrí salvó al mundo de la sequía. ¡Valiente, pequeño y gigante! ¿Cómo lo logró? Nos vemos la próxima semana cuando volvamos a abrir nuestro retablo B. ¡Leemos juntos! ¡Qué hermoso relato hemos conocido acerca del amor y el esfuerzo! ¡Sí! ¡Trabajando juntas y juntos lograremos nuestros objetivos! Por eso es tan importante que aprendamos a mitigar los peligros de los desastres naturales trabajando junto a nuestra familia y comunidad con amor y mucho esfuerzo. Voy a conversar con mi familia para organizarnos y realizar algunas actividades que contribuyan a reducir los riesgos a los que estamos expuestos. Así, todas y todos estaremos más seguros. ¡Muy buena idea! ¡Nos vemos! ¡Chau, Techi! ¡Qué gran día hemos tenido hoy! ¡Hemos aprendido sobre la importancia de asumir nuestra responsabilidad ante la posibilidad de que ocurran desastres naturales! ¡Implementando acciones para mitigar el riesgo! ¡Anímense a conversar con sus familias y los adultos responsables en casa a fin de organizarse e implementar distintas acciones para estar preparados ante cualquier desastre natural! Por el momento, voy a seguir averiguando en la red qué acciones podemos tomar. ¡Makabar! ¡Nos vemos pronto!